Hola amigos, soy hoy de todo un poco y hoy te presentamos cómo deshacerse del aliento a cebolla. Las cebollas se utilizan en muchas cocinas para añadir un agradable sabor picante a los platos y ensaladas. Además, las cebollas son una buena fuente de vitamina C y B, ácido fólico y fibra dietética que proporcionan muchos beneficios para la salud. Pero aquellos que les gusta comer cebollas a menudo se quejan de la respiración a cebolla. Un olor desagradable a cebolla puede permanecer en la boca durante bastante tiempo. El aliento de cebolla es un problema después de comer cebollas crudas. Los compuestos sulfurosos en estos son responsables de este problema. Cuando se digiere la cebolla cruda, las moléculas de olor llegan a los pulmones a través del torrente sanguíneo y dan lugar a mal aliento de cebolla al exhalar. Las cebollas cocidas no causan ningún olor en el aliento. Factores como la sequedad en la boca, el tabaquismo, enfermedad de las encías, los medicamentos y las enfermedades también pueden contribuir al mal aliento. La mejor manera de deshacerse del aliento de cebolla es dejar de comer cebollas crudas. Si esto no es una opción, puede probar algunas soluciones naturales simples para este problema. 3. Té verde El té verde es extremadamente útil en la eliminación del aliento de cebolla Es rico en polifenoles potentes antioxidantes que pueden destruir los compuestos sulfurosos presentes en la cebolla. Esto a su vez reduce el aliento de cebolla. Añadir una cucharadita de hojas de té verde en una taza de agua caliente. Tapar y dejar reposar durante 5 minutos. Colar y añadir un poco de miel. Beber este té varias veces al día dependiendo de la gravedad de la respiración de cebolla. También puede tratar con una taza de café negro. 4. Limones El sabor cítrico de los limones puede ayudar a neutralizar el olor de la cebolla en la boca. Además, tiene propiedades antibacterianas que matan las bacterias que contribuyen al mal aliento. Añadir una cucharada de jugo de limón en una taza de agua y mezclar bien. Use esta solución para enjuagarse bien la boca dos o tres veces al día hasta que desaparezca el olor por completo. También se puede beber uno o dos vasos de limonada fresca para quitar el aliento de cebolla. La limonada casera es más eficaz. Otra opción es chupar una pequeña cuña de limón o masticar un poco de piel de limón para deshacerse del olor a cebolla. Salsa de mostaza La salsa de mostaza es otra forma sencilla de deshacerse del aliento de cebolla. El fuerte aroma de la salsa de mostaza enmascara el olor a cebolla. En primer lugar, poner una cucharadita de salsa de mostaza en la boca y agabuches con este por un minuto. Luego, escupirla. A continuación, tomar otra cucharadita de salsa de mostaza y tragarlo. A continuación, enjuagar la boca con abundante agua. Siga este remedio según sea necesario. Leche La leche también puede neutralizar el aliento de cebolla. El contenido de grasa en la leche neutraliza el azufre presente en las cebollas, lo que provoca la respiración a cebolla. Además, la leche actúa como un enjuague bucal natural. La leche entera dará mejores resultados que la leche descremada. Basta con tomar un vaso de leche con toda la grasa para reducir el aliento de cebolla con eficacia. Beberlo antes o durante una comida que contenga cebolla. Cardamomo El fuerte aroma del cardamomo puede ayudar a combatir la respiración a cebolla. Enmascara el olor de cebolla y refresca el aliento. Masicar un poco de cardamomo después de disfrutar de una comida rica en cebolla. También se puede beber una a dos tazas de té de cardamomo. Para hacer el té, abrir tres o cuatro vainas de cardamomo verde. Aplastar las semillas y añadirlo a dos tazas de agua en una cacerola. Llevar a ebullición. También se puede añadir una rama de canela. A continuación, añadir una cucharada de hojas de té negro y azúcar. Añadir un poco de leche, suficiente para convertir el té en un color amarillento pálido. Hervir de nuevo y tomar. Así que ya sabes amigo como deshacerse del aliento a cebolla. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.